Bienvenidos a un nuevo blog, yo soy Pokra y en esta ocasión les traigo algo realmente increíble les traigo algo que realmente me ha encantado y quería compartirlo con todos ustedes a mi me encantan muchísimo los animales, yo soy muy fanático de los animales bueno para mi no son animales, son un manito y como tal, bueno, sabe la situación que siempre uno sale y consigue un animalito en la calle que merece un hogar que merece una oportunidad y antes de continuar hablando y explicando quiero que vean este video que les voy a mostrar y nos vemos al rato bueno hoy salí para la casa de mi hermana y me conseguí a esta preciosura permítemela me consigue esta preciosura que bueno vamos a darle un nuevo hogar a esta hermosura ya le puse este nombre, se llama Venus bueno, ahora tengo un nuevo gatito para la casa, tengo una nueva mascota, estaba en la calle bueno, aquí hay otro pero tiene pinta de tener un hogar y bueno, nos vemos al rato bueno, ya visto eso, le quería mostrar mi nueva mascota, se llama Venus, le puse Venus me ha encantado muchísimo, es demasiado preciosa, está un poquito delgada, está bastante delgada realmente tú la tocas y se le siente un poquitico su chasis como tal y bueno, me dio muchísima lástima porque justamente iba hacia la casa de mi hermana a tomarme un cafecito, a visitarla y cuando iba llegando estaba ella justamente al frente, echada en la acera y yo me pareció como que raro miré para los lados a ver si tenía un hogar o si había alguien mirándola no había nadie nos acercamos yo y mi novia y le hice un poquitico de cariño y eso y ella se sintió muy a gusta entonces nos metimos esperamos un rato, yo me asomé como se muestra en el video la estuve llamando la estuve saludando un poco para ver como se comportaba y me seguía como quien dice admirando me seguía viendo como así como que llévame contigo la llevo o no me la llevo como tal yo vivo en una residencia es un apartamentico alquilado no es algo propio y bueno es un poquito difícil con una situación de mascota pero me arriesgué un poquito tomé el riesgo y aquí la tengo conmigo Venus saluda la cámara Venus y es demasiado preciosa es demasiado linda cariñosísima y bueno me dio mucha lástima yo amo los animalitos para mi son demasiado preciosos y merecen mucho en este mundo y bueno estaba muy solita y me seguí tomando el cafecito con mi hermana esperando a ver si ella cogía para algún sitio si se metía en una casa si no sé pasaba el dueño la garrafa o no sé quien coño fuera el dueño si estuviera dueño pero no no se movió del sitio no se metió para ningún lado se quedó en la misma acera esperando no sé alguien que le pasara por al lado y le diera algo de comer o algo porque tenía bastante hambre esperé un rato y como vi que no pasó nada la llevé para dentro de la casa de mi hermana y allí le di un pedazo de pan se lo comió desesperadamente le di otro pedacito de pan siguió comiendo y bueno dije nada ya tienes un nuevo hogar y te vas a llamar Venus verdad preciosura bueno me la traje para acá y para mi hogar y la bauticé Venus ya tiene una nueva familia tiene una nueva hermanita que se llama princesa que es mi perrita que ha aparecido en varios videos por cierto que bueno ella es un caso porque ella es demasiado celosa ella todo le da celos ella se ha comportado bastante bien porque ella tiene un instinto paternal que bueno que ella nunca ha tenido cachorrito y ella no puede ver un gatito que esté tú sabes pequeño porque ella empieza a lamerlo empieza a chillarle lo quiere voltear y lamerlo por todos lados limpiarle la cara limpiarlo por todos lados es un desastre ella es demasiado desastrosa aquí está mi nueva integrante de la familia que se llama Venus vamos a ponerla por aquí Venus ella es demasiado preciosa demasiado sumisa y muy sumisa la verdad que es demasiado sumisa es un amor ahorita está en proceso de adaptación porque bueno la casa le parecía un poquito extraña no conocía mucho el lugar y bueno como todo pionero y le daba como un poquito de timidez caminar y ver un poquito el hogar pero ya está agarrando un poquito más de confianza y está más tranquila bueno si le ves la carita uy tranquila no te va a pasar nada está muy preciosa y está bastante delgadita de verdad que me da cosita y está ronroniendo como un Ferrari está muy delgada está muy flaquita tiene la carita muy delgada me imagino que será más gruesa aunque por ser hembra es un poquito más delgada pero se le siente los huesitos cuando la cargo se le siente los huesitos y es muy livianita vamos a ver cómo evoluciona con el tiempo y cómo se pone preciosa Venus y hay que echarle un bañito porque la traje y no la he bañado todavía y tiene un poquito de polvo aunque ya se ha sacudido con todo lo que ha conseguido y hace ratico se estaba dando un baño en atuno y bueno ya quedó un poquito más limpia pero igualito en cualquier momento cuando esté un poquito más alimentada porque es una batalla campal bañar un gato es desastroso pero necesita bañarse es obvio es obligatorio bañarlo y le voy a echar su bañadita para que bueno para que esté más saciadita vamos Venus anda a pasear por tu nuevo hogar anda a saludar a tu hermanita y allí se fue Venus buenos amigos míos le quería compartir esa hermosa experiencia esa hermosa criaturita que me he conseguido en la calle y que de verdad merecía un hogar y bueno si ustedes tienen la posibilidad de darle un hogar a una mascotica un animalito que esté en la calle por favor desde aquí se lo agradecería muchísimo porque ellos son todos en este mundo y son parte de nuestro mundo igual que nosotros y obviamente son necesarios en nuestro mundo para muchas cosas entre ellas darnos amor así que bueno nos vemos en un próximo blog espero que te haya gustado si es así déjame un like te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video blog o video tutorial o lo que haya así que bueno nos vemos chau chau